Se habla de un muchacho que le batalló en la vida, que sufrió día con día Por él lograr lo que quería y en su mente su familia Hoy tiene lo que quería Soy el mismo borro que alguna vez humillaron por ideales que he dejado En el pasado mala suerte voy, el día me ha cambiado Hoy me hice muy respetado Ya les puse la muestra de como se hacen las cosas Les pude dejar mi ejemplo para callarles la boca Miren como son las cosas La vida es muy ventajosa Y hoy me miran siempre con los neves de mi barrio Echando vergazos por las calles patrullando Y un convoy de carros por el bulevar pasando Vieron que conmigo cinco dedos se empuñaron pa' pelármela en cortinas No se vino la mía ahora viene el caballo Tranquilo y alivianado Enoja viejo, companata, compagado, vuelna Ese fue el rollo y puro ser técnico Fui vieron circulando bien discreto bien calmado Una clave más y una darón la confianza Fui ganando varias gente a mi mando En la lumbre caminando No se conoce el miedo, buen callón traigo en el dedo Pa' mandarlos con San Pedro, fíjese como está el juego Ahora me los como riendo, y alguien que era aquí lo atiendo El mundo lo hice mío, y ando flotón y montana Y arriba de un deportivo que bien brilla la cubana Un Rolex le marque el tiempo, la rosita aquí la siento Y hoy me miran siempre con los plebes de mi barrio Echando vergazos por la calle patrullando Y un combo de carros por el bulevar pasando Vieron que conmigo cinco dedos empuñaron pa' pelármela en cortina Después se vino la mía, ahora miren al chaval Tranquilo, ya ni ganado No, Dios, ojalá Un calador, un palado, un palado Un palado Bye-bye No, Dios, ojalá No, Dios, ojalá Un palado Y no, Dios No, Dios Un palado Y no, Dios ais Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola, ¿cómo baila? Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que no nos dejas, vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás copa, Pedro, oscuro y eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro un pegadito de su mano Mi compa, ni se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Ay, ya le gusto y a mí me gusta Música Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso Tu culo redondo Atropeado Fueza Régida Como marshmallow Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Carlico Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso Tu culo redondo Música Baby, pésame en el antro Me seguimos de lado Quiero decir que lo pongo en mi cuarto En el antro bien toco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu antro bien loco Y desova no sabe que yo te provoco Jajaja Ja 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 Coma Marshmello, vamos a la orden viejo La pobreza no es pa' siempre Y ha quedado demostrado que el trabajo maté el hambre Se lo dije a mi viejita que yo iba a alineanarme Pa' que andamos en el ruedo Ya matamos la pobreza, solo fue cuestión de tiempo En un Meche o un Ferrari Me han mirado transitando por diferentes ciudades Soy amigo del amigo Le pusimos huevos, chacando derecho Ahora callando chicos y ganándome el respeto Y pa' que sepan las cuentas están llenas Y apenas comienza esto Vámonos Recio, compa Tony, compa Narey De los corridones perros Ánimo Cuando ustedes van, yo vendo De muy morrillo me inculcaron Siempre muy buenos consejos En el rancho y en el cerro Siempre al lado de mi viejo Andábamos todo el tiempo Mis carnales a la orden La familia es lo primero Enamorado el sujeto Con diferente muchacha me miraran en los antros Vestido siempre a la moda Vestido siempre a la moda Un cartier ando portando En el cuello una cubana No busco ni Versace También porto Dolce Gabbana En el 2015 Fecha que yo recuerdo Cuando mucha gente me tiraban a pentejo Le pusimos huevos Jalando derecho Ahora callando chicos y ganándome el respeto Y pa' que sepan las cuentas están llenas Y apenas comienza esto Y apenas comienza esto Y puse el phone en DND Compré un 24 y suica y qué hacer Me mandan mensaje muchas por 10 Y tu amiga hasta me cambió Ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías Ahora quieres verme Porque cargo un pago en el sol Pero antes de que digas que fui yo Quien la cago en el sol Quien la cague piénsala bien Yo si te amé Porque tu fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar Te me vas a la verga Y es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Porque otra me las daba Dejo en seco todas tus llamadas Y ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías Antes no querías Ahora quieres verme Porque cargo un pago en el sol Pero antes de que digas que fui yo El que la cague piénsala bien Yo si te amé Porque tu fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar Te me vas a la verga Y es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejo en seco todas tus llamadas Para el buzón Porque se me pegó la gana De volvarte a la chingada ¡Suscríbete al canal! Por si acaso En lo que andamos Herencia de patrones Triple L Oh, la explica shit Cazando Benjamines a soles Es mi actividad laboral Piensan que andan enloqueando No lo creo Esto es música sin cortar No le pongo corte para los que conocen cómo está la cosa No te gusta de lo que hablo La verdad tu opinión no me importa Un fracaso no puedo cumplir porque eso nunca me enseñaron Está claro los putazos Aguantados son los que me hicieron poder cobrarles tan caro En la realidad del juego Algo aprendes si te juntas conmigo líricamente dominando No sean como que algo no les he enseñado Sabemos cómo hacer bien las cosas No comparen unas con otras La variedad que tenemos es otra Unica pero también loca y otra cosa Estamos correteando la bolsa No es fácil pero se le atora Seguimos no importa la hora Pa' que descansar Y ese billete es pa' colectar Aquel que madruga es el que siempre va a ganar Vamos paso a paso Pues atajos aquí no hay Seguiré con los mismos Con los que yo llegué acá Y otra cosa Por si acaso Piensan que van a robarme Piénsenla de nuevo Cargo aparatos Que me cuidan cuando quiero Nomás calo el castigo y los desbaratos F57 es la marca que cuida mi espalda No soy de violencia Lazo de defensa La cargo en el pantalón Pagada Hagan caso Piensan que no me está funcionando Este rollo que me encargo Piénsenlo de nuevo Ya van varias pacas En las cajas duplicadas Empecé de cero Sigo cargando con el peso Voy a un proceso Llegar al puesto que me merezco Un doble vaso Pa' brindar por el proceso Y por si acaso Se preguntan Hacemos putazos Los cabezas Lo vemos siempre a diario Para eso somos certificados Así me ha contado Soy verificado En cualquier ciudad Cualquier estado Movemos Y los de letra andamos Siempre acompañados Por cuidado Desen por si acaso Lleguen y los caso Sé portarme bien Pero a veces Yo me destrampo Con humo en cigarro Hermano Amino el humo blanco Bien locoando En el trabajo Pues es fácil Lo que hago Aquí seguimos iguales Pero la gente Ha cambiado No dejaré que ni un vato Se te arrime Si miro Eso verán La cosa difícil Siempre yo te cuidaré No comparto con nadie Eres solamente para mí Lo hermosa no se te quita Lo tienes todo Cuerpazo, linda carita Y bonitos ojos Un paquete completo Que suerte que me cargó Lo que tengo es que te hago feliz Y así lo quiso Dios Y así lo quisimos Estar siempre juntos En cualquier asunto Las horas se me van Si a mi lado Tú estás Dándome tus besos Me llevan al cielo Ahí les va Piedritas Dándome tus besos Tal vez soy tóxico Pero bien te gusta Llevarte a donde quieras Como una princesa Cumplirte los deseos Por eso le chingo yo Para darte una vida mejor Y así lo quiso Dios Y así lo quisimos Estar siempre juntos En cualquier asunto Las horas se me van Si a mi lado Tú estás Dándome tus besos Me llevan al cielo Dándome tus besos 1, 4, 5, me cuida la espalda Un cuerno cortito, mi ángel de la guarda Sale de ese rancho pegadito a la palma Contras y corrientes, hoy los hago que arda De carácter fuerte y bien curtido el cuero Tengo buena mente para hacer dinero Ya pasé por hambre, ya estuve prisionero Cuento con mi gente, puro amigo sincero No soy de andar hablando mucho menos de paleta Mando perfil bajo con guarache de baqueta Una por viejita nomás para dar la vuelta Y sin tirar aceite tengo bien llena la cuenta Compadre, ahí quedamos viejo Arriba Sonora No ocupo que rega lujoso a que sepan lo que tengo Londo con la bola de lejitos me mantengo Soy muy enamorado, eso lo traigo y hago lengo Vivo entre el peligro, sé muy bien a que me atengo Para un buen corrido debe ser cierta la historia Mucho presumido con falsa trayectoria Dicen que conocen, dicen que andan bien enredados Si la miran cerca terminan acolonados Soy hombre de rancho, de botas y sombrero Le he puesto un buen gallo y a un buen cuaco ligero La escuela que traigo es la enseñanza del cerro Escribe mis palabras sólidas como el acero Dadeando con los confas de Fuerza Régida Vamos Padre, Purple Mac Cup ¡Jáles de viejones! Pura herencia de patrones de mi paz Pura Fuerza Régida, viejo ¡Otro! Un doble vaso con un cuatro jarabe morado Soda enlodada con mielitos pa' tirar el ajo Dándole a llanto por lo tanto que yo he consumido Irregular esto no lo digo por resumido De Sebastián Angelina nos llega al ladrillo Si nos contamos ocho onzas en trice de dos litros Y trae precio para usted así dijo el contacto El acuxtecta pa' las precauciones hace el paro Aquí en la área los vendiremos por dos diez centavos Y pa' moverme el movimiento también me enseñaron Doble vaso está vacío y a su hora de rellenarlo Zona solo me da paso en el descanso Playa no, como dicen los chavalos Son los lucos que no usamos No cualquiera puede conseguir los cuadros Empezar no es nada barato Lo contrario pa' que estoy bien conectado Las cosas ya se me están dando a calle esperada Viviendo día con día que huelen los años Gente crítica y con a diario circulan mi sol Digan lo que digan piensen en lo peor que no incomoda No tengo el juego yo solito limpio el camino Tuve envidia pero a tu morra le gustó mi estilo Les causa rabia de repente si me ven de frente No quieran meterse con un mentado de mente Soy buena persona si me agradan y si me incomodan Márchame las manos pa' mi la verdad que no me importa Soy un hombre de negocio y me he solo dejado Invirtiendo, exportando, duplicando Con el doble vaso me voy retirando Siento estar soñando Caminando con las nueces mente en blanco Pienso en verde, en cómo duplicarlo Se ve negociar el rollo de estos tratos Cosas de la calle viejo Algunos no lo entenderían Hago como quiero Destapo botellas Tú ya las con otro Ni modo, qué pena Creí sería la buena Me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo Pero hay más culos que estrellas Me voy pa' la capi Los plebes me esperan Saben sin mucho verbo Se hace lo que quieran Soy adicto a la feria Polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza Gastando pa' quitar gruesa Y mientras llega Mi persona favorita Seguiré con mi loquera Los exces son las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Fuerza rígida Como siempre Por el quema coco Les huela el pelo a la duera Son muy sexy, beliconas Con corridos se alebre están Esta Barbie solo pide fiesta Yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción Aunque pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega Mi persona favorita Seguiré con mi loquera Los exces son las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Y hay más culos que estrellas, mija Acuérdense de eso Desde Culiacán, Sinaloa Con mi compa Ergardo De los corridos originales Pierro, compa Jesús Si fuera fuerza rígida Vámonos, recién, pues Jálense, pues viejo No todo se me hizo fácil También le sufrí bastante Caminando por las calles Deja el sol los pies me arden Le pillé a mi San Judito Mientras me aguantaba el hambre Soy de familia pobre Alguien tenía que buscarle Los sueños estaban claros Y las metas por delante Le di vuelta la moneda Yo quería vivir este gato Gracias por hacer señal Se ahorro que estoy al tirante Sabe que no le aflojo Seguiremos pa' delante Ha pasado varios años Y ya no padezco ya Y va a cambiar Ya para la llamada Va llegando al celular Ahora para mi hija Ya no lo doy vuelta pa' atrás La cachucha puesta De los dos manzalazas En el juego de muchas mañas Uno tiene que estudiarle Por más amigos que tenga La clave no es de enseñarte No te quieren ver arriba Y abajo quieren dejarte Buscando tanto la vida Me has quitado algo importante Y esa noche no se olvida Como le sufrí bastante Dos vergazos en la tajo Que mi hermano es pa' descansar Y va a cambiar Llamada, llamada Va llegando al celular Ahora va la mía Ya no lo doy vuelta pa' atrás La cachucha puesta De los dos manzalazas Ay no mames Y arriba la mafia de la calle Arriba Culiacán Sinaloa Ya no me preocupo Herencia del patrón Puedo olvidar eso recuerdo Trabajoso pero puedo hacerlo Los momentos olvidados Entre buenos y unos malos Los sentimientos hablaron Ya no regreso al pasado Ya no me preocupo Me están esperando Yo las necesito Las tengo para pasar el rato No confío en ellas Ya me he defraudado Yo no estoy para rogarles Menos para hacerles caso En ese caso Así me quedo Soltero disponible Para andar de perro No ocupo una relación No ocupo más dinero No ocupo otra distracción Si distraído estoy En lo mismo de vuelta No ocupo que me entiendan No es por nada Pero las viejas que están regresan No estoy para hacerte feliz Porque me haces sufrir Ahora te toca a ti Y a mi me vale verga lo que tu sientas por mi Las cosas ya cambiaron y me formaron así Los momentos pasaron y ahora estoy mejor sin ti El pasado Ya es el pasado Te dejé por las mamadas que pasaron Los momentos que me dices no son nada Ahora dices que me quieres y me amas No te creo en nada Puras pendejadas Es muy tarde para pedirme perdón Estoy con tres viejas aquí en el colchón No es por ser culero porque así yo me divierto Les doy una M30 y yo loca las vuelvo Carnal que no quieres decir que las vuelves locas Con cualquier cosita que les diga ya se locan No ocupo exagerarles si es como está la cosa Mi única vieja es la mota María es mi esposa De todos modos todas las viejas son celosas Solo por mirarnos sin tocarnos se nos mojan Prefieren estar conmigo que contigo Porque cuando están conmigo mejor ni pa' que les digo Yo la neta estoy mejor solo que mal acompañado Fue muy claro lo que pasó y lo que pudo pasar Pero fue el pasado El pasado he pisado lo que fue olvidado Pero sigue la vida No te aguites alguien más vendrá pa' alegrarte los días Ya no soy el mismo no siento lo que sentía Te miro con otros antes me arruinaba el día Ahora ando despreocupado como da vueltas la vida No confío en ellas porque ya me han defraudado Se dejan llevar cuando ven las joyas y los centavos Pero que le hago si así son las aceptamos De vez en cuando no más para pasar el rato No dejaré que ni un vato se te arregle Si miro eso verán la cosa difícil Siempre yo te cuidaré No comparto con nadie Eres solamente para mí Lo hermosa no se te quita Lo tienes todo Cuerpaso, linda carita y bonitos ojos Un paquete completo Qué suerte que me cargó Lo que tengo es que te hago feliz Y así lo quiso Dios Y así lo quisimos Estar siempre juntos En cualquier asunto Las horas se me van Si a mi lado tú estás Dándome tus besos Me llevan al cielo Ahí les va piedritas Tal vez soy tóxico Pero bien te gusta Llevarte a donde quieras Como una princesa Cumplirte los deseos Por eso le chingo yo Para darte una vida mejor Y así lo quiso Dios Y así lo quisimos Estar siempre juntos En cualquier asunto Las horas se me van Si a mi lado tú estás Dándome tus besos Me llevan al cielo Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No ocupo una relación, no ocupo más dinero No ocupo otra distracción, si distraído estoy En lo mismo de vuelta, no ocupo que me entiendan No es por nada, pero las viejas que están regresan No estoy pa' hacerte feliz, porque me haces sufrir Ahora te toca a ti Y a mí me vale verga lo que tú sientas por mí Las cosas ya cambiaron y me formaron así Los momentos pasaron y ahora estoy mejor sin ti El pasado ya es el pasado Te regué por las mamadas que pasaron Los momentos que me dices no son nada Ahora dices que me quieres y me amas No te creo en nada, puras pendejadas Es muy tarde para pedirme perdón Estoy con tres viejas aquí en el colchón No es por ser culero porque así yo me divierto Les doy una M32 loca, las vuelvo Carnal que no quieres decir que las vuelves locas Con cualquier cosita que les diga ya se locan No ocupo exagerarles si es como está la cosa Mi única vieja es la mota, María es mi esposa De todos modos todas las viejas son celosas Solo por mirarnos sin tocarnos se nos mojan Prefieren estar conmigo que contigo Porque cuando están conmigo mejor ni pa' que les digo La neta estoy mejor solo que mal acompañado Fue muy claro lo que pasó y lo que pudo pasar Pero fue el pasado, el pasado he pisado Lo que fue olvidado Pero sigue la vida, no te aguites Alguien más vendrá pa' alegrarte los días Ya no soy el mismo, no siento lo que sentía Te miro con otros, antes me arruinaba el día Ahora ando despreocupado como da vueltas la vida No confío en ellas, porque ya me han defraudado Se dejan llevar cuando ven las joyas y los centavos Pero que le hago, si así son las aceptamos De vez en cuando nomás para pasar el rato Yeah, it's true H.P.V. Rancho Milet Dadeando con los confas de Fuerza Régida Oh padre, Purple Mac Cup ¡Jálese viejones! Pura herencia de patrones de mi paz Pura fuerza Régida viejo ¡Otro! Un doble vaso con un cuatro jarabe morado Soda en los dadacos, ñelitos pa' tirar relajo Dándola de anzo por lo tanto que yo he consumido Es regular, esto no lo digo por presumido Es el asfía, angelina, no llega al ladrillo Si nos contamos ocho onzas, entra y de dos litros Y trae precio para usted, así dijo el contacto El acuxtecta pa' las precauciones hace el paro Aquí en la área los vendiremos por dos días sentados Y pa' moverme el movimiento también me enseñaron Doble vaso está vacío y a su hora de rellenarlo Zona solo me da paso en el descanso Playa no, como dicen los chavalos Son los lujos que no usamos No cualquiera puede conseguir los cuadros Empezar no es nada barato Lo contrario pa' que estoy bien conectado That's right Las cosas ya se me están dando acá en este lado Viviendo día con día que huelen los años Gente crítica y con a diario circulan mi sol Digan lo que digan, piensen en lo peor que no incomoda No tengo esto, yo solito limpio el camino Tuve envidia pero a tu morra le gustó mi estilo Les causa rabia de repente si me ven de frente No quieran meterse con un mentado de mente Soy buena persona si me agradan y si me incomodan Márchame las manos pa' mi la verdad que no me importa Soy un hombre de negocio y en eso lo dejan Invirtiendo, exportando, clicando Con el doble vaso me voy retirando Siento estar soñando Caminando por las nueces mente en blanco Pienso en verde, es como duplicarlo Se ve negociar el rollo de estos tratos Cosas de la calle viejo Algunos no lo entenderían Por si acaso En lo que andamos En lo que andamos Herencia de patrones Triple L Oh, la explica Cazando Benjamines a soles es mi actividad laboral Piensan que andan enloqueando, no lo creo Esto es música sin cortar No le pongo corte pa' los que conocen cómo está la cosa No te gusta de lo que hablo La verdad tu opinión no me importa Un fracaso No puedo cumplir porque eso nunca me enseñaron Está claro los putazos Aguantados son los que me hicieron poder cobrarles tan caro Es la realidad del juego Algo aprendes si te juntas conmigo líricamente dominando No se dejan como que algo no les he enseñado Sabemos cómo hacer bien las cosas No comparen unas con otras La variedad que tenemos es otra Única pero también loca Y otra cosa Estamos correteando la bolsa No es fácil pero se le atora Seguimos no importa la hora Pa' que descansar Y ese billete es pa' colectar Aquel que madruga es el que siempre va a ganar Vamos paso a paso Pues atajos aquí no hay Seguiré con los mismos con los que yo llegué acá Y otra cosa Por si acaso Piensan que van a robarme Piénsenla de nuevo Cargo aparatos Que me cuidan cuando quiero Nomás caro el castigo y los desbaratos F57 es la marca que cuida mi espalda No soy de violencia La uso de defensa La cargo en el pantalón Hagan caso Piensan que no me está funcionando Este rollo Que me encargo Piénsenlo de nuevo Ya van varias vacas en las cajas Duplicadas Empecé de cero Sigo cargando con el peso Voy a un proceso Llegar al puesto Que me merezco Un doble vaso Pa' brindar por el proceso Y por si acaso Se preguntan Hacemos putazos Los cabezas lo vemos Siempre a diario Para eso somos certificados Así me han contado Soy verificado En cualquier ciudad Cualquier estado Movemos Quilos de letra Andamos Siempre acompañados Por cuidado Desen por si acaso Lleguen y los caso Sé portarme bien Pero a veces Yo me destrampo Con humo en cigarro Hermano Amino el humo blanco Gobierno cuando en el trabajo Pues es fácil lo que hago Aquí seguimos iguales Pero la gente ha cambiado Por oro, por triplele, viejo ¡Vamos, compañeros! Así suena, viejo Una, cuatro, cinco Me cuida la espalda Un cuerno cortito Mi ángel de la guarda Sale de ese rancho Pegadito a la palma Contras y corrientes Hoy los hago que arda De carácter fuerte Y bien curtido el cuero Tengo buena mente Para hacer dinero Ya pasé por hambre Ya estuve prisionero Cuento con mi gente Puro amigo sincero No soy de andar hablando Mucho menos de paleta Mando perfil bajo Con guarache de baqueta Una por viejita Nomás para dar la vuelta Y sin tirar aceite Tengo bien llena la cuenta No ocupo cargas lujos O hay que sepan lo que tengo Lo ando con la bola De lejitos me mantengo Soy muy enamorado Y solo traigo de abuelengo Vivo entre el peligro Sé muy bien a qué me atengo Para un buen corrido Debe ser cierta la historia Mucho presumido Con falsa trayectoria Dicen que conocen Dicen que andan bien enredados Si lo miran cerca Terminan acolonados Soy hombre de rancho De botas y sombrero Le he puesto un buen gallo Y a un buen cuaco ligero La escuela que traigo Es la enseñanza del cerro Escribe mis palabras Sólidas como el acero Ay, no, man Ay, ay, ay Ay, no, man Ay, no, man Ay, no, man A continuación No, nada No, nada Ay, no, nada Lama Sí, ya Y, никогда Destapo botellas Tú y alas con otro Ni modo, qué pena Creí sería la buena Me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo Pero hay más culos que estrellas Me voy pa' la capi Los plebes me esperan Saben sin mucho verbo Se hace lo que quiera Soy adicto a la feria Polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza Gastando pa' quitar gruesa Y mientras llega Mi persona favorita Seguiré con mi loquera Los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Fuerza Régida Como siempre Por el que macoco Les vuelan pelo a la duera Son muy sexy, beliconas Con corridos se alebriestan Esta Barbie solo pide fiesta Yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción Aunque pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega Mi persona favorita Seguiré con mi loquera Los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Y hay más culos que estrellas, mija Acuérdense de eso Música Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia que en unos días vas a ser mía Y me dijo Que estoy muy loco pero le gusta que ningún bajo como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro un pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Una ya le gusto y a mí me gusta Música 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 Y puse el phone en DND Compré un 24 y suica y que hacer Me mandan mensaje muchas por 10 Música Y tu amiga hasta me cambió Música Música Ahora pinta diferente Música Traigo una bolsita llena de billetes Música Antes no querías Ahora quieres verme Música Porque cargo un PowerSol Música Pero antes de que digas que fui yo Quien la cague piénsala bien Yo si te amé Porque tu fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar Te me vas a la verga Y es que tuve que aprender a vivir Sin tu amor y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejo en seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana De mandarte a la chingada Y nos vamos Hasta la finiquera mi compa Javi Y hasta escarte el música Ánimo Ánimo con Betón Música Y ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías Ahora quieres verme Porque cargo un PowerSol Porque cargo un PowerSol Pero antes de que digas que fui yo el que la cague piénsala bien Yo si te amé Porque tu fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar Te me vas a la verga Es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejo en seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana De mandarte a la chingada Música 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 La pobreza no es pa' siempre Y ha quedado demostrado que el trabajo mata el hambre Música Se lo dije a mi viejita que yo iba a niñanarme Pa' que andamos en el ruedo Música Ya matamos la pobreza Solo fue cuestión de tiempo Música Música Por diferentes ciudades Soy amigo del amigo muy seguido Han de mirarme Concentrado en mi trabajo Música Y para desestresarme con un pase me relajo Música Y en el 2015 Y en el 2015 Vecha que yo recuerdo Cuando mucha gente me tiraba la pendejo Le pusimos huevos Chambiando derecho Chambiando derecho Ahora callando cicos y ganándome el respeto Y pa' que sepan las cuentas están llenas Y apenas comienza esto Música Cuando ustedes van yo vendo De muy morrillo me inculcaron Siempre muy buenos consejos Música En el rancho y en el cerro Siempre al lado de mi viejo Andábamos todo el tiempo Música Mis carnales a la orden La familia es lo primero Música Enamorado el sujeto Música Con diferente muchacha Me miraran en los antros Música Vestido siempre a la moda Un cartier ando portando En el cuello una cubana Música No busco ni Versace También porto Dolce Gabbana Música En el 2015 Fecha que yo recuerdo Cuando mucha gente me tiraba la pendejo Le pusimos huevos Chambiando derecho Ahora callando cicos y ganándome el respeto Y pa' que sepan Las cuentas están llenas Y apenas comienza esto Música Desde Culiacán, Sinaloa Con mi compa Ergardo De los corridos originales Pierro compa que son Si fuera fuerza rígida Vámonos recipo Jale se fue viejo Música No todo se me dio fácil También le sufrí bastante Caminando por las calles De calzón Los pies me arden Le pillé a mis sanjuditos Mientras me aguantaba el hambre Soy de familia pobre Alguien tenía que buscarle Los sueños estaban claros Y las metas por delante Le di vuelta la moneda Yo quería vivir este grado Gracias por hacer señal Se ahorró que estoy al tirante Sabe que no le aflojo Seguiremos pa' delante Ya han pasado varios años Y ya no padezco llame Y fue a cambiar Llamada, llamada Va llegando al celular Ahora para mi hija Ya no doy vuelta pa' atrás La cachucha puesta De los dos manzalazán Más compa que son Tienes jueves muchas mañas Uno tiene que estudiarle Por más amigos que tenga Las cabezas no han de enseñarte No te quieren ver arriba Y abajo quieren dejarte Buscando tanto la vida Me has quitado algo importante Y esa noche no se olvida Como le sufrí bastante Los vergasos en la tajo Que mi hermano es pa' descaso Y fue a cambiar Llamada, llamada Va llegando el celular Ahora va la mía Ya no doy vuelta pa' atrás La cachucha puesta De los dos manzalazán Ahí no más mi compa Jesús Si fuera fuerza récida de Juan A huevo viejo Y arriba la mafia de la calle Arriba Culiacán Sinaloa Hoy no más Baby Pésame la boca Aunque te sepa Vodka Ese polvo rosa Que te aloca Me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña Claro Que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe Que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso Tu culo redondo Fuerza récida Como marshmallow Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe Que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso Tu culo redondo Música 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 Baby Baby En el antro Me sigue bailando Quiero decir que lo pongo En el cuento Cinco En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe Que yo te provoco Compa Marshmello Vamos a la orden viejo Música Se habla de un muchacho que le batalló en la vida que sufrió día con día por él lograr lo que quería y en su mente su familia, hoy tiene lo que quería. Soy el mismo borrón que alguna vez humillaron por ideales que he dejado en el pasado, mala suerte hoy el día me ha cambiado, hoy me hice muy respetado, ya les puse la muestra de cómo se hacen las cosas, les pude dejar mi ejemplo para callarles la boca, miren cómo son las cosas, la vida es muy ventajosa. Y hoy me miran siempre con los dedos de mi barrio, echando vargasos por las calles patrullando, y un convoy de carros por el boulevard pasando, vieron que conmigo cinco dedos se empuñaron pa' pelármela en cortinas, tampoco se vino la mía, ahora miren el chaval, tranquilo y alivianado. Me vieron circulando, bien discreto, bien calmado, una clave, me asignaron la confianza, fui ganando, varias gente a mi mando, en la lumbre caminando. No se conoce el miedo, buen cayó, traigo en el dedo, pa' mandarlos con San Pedro, fíjese cómo está el juego, ahora me los como riendo, y alguien que era aquí lo atiendo. El mundo lo hice mío, y ando flotón y montana, y arriba de un deportivo que bien brilla la cubano, un Rolex le marque el tiempo, la rosita aquí la siento. Y hoy me miran siempre con los plebes de mi barrio, echando vargasos por las calles patrullando, y un convoy de carros por el boulevard pasando. Vieron que conmigo cinco dedos se empuñaron pa' pelármela en cortinas, después se vino la mía, ahora miran al caballón, tranquilo, ya le he ganado. No dejaré que ni un vato se te arrime, si miro eso verán la cosa difícil, siempre yo te cuidaré, no comparto con nadie, eres solamente para mí. Lo hermosa no se te quita, lo tienes todo, cuerpazo, linda, carita y bonitos ojos. Un paquete completo, qué suerte que me cargó, lo que tengo es que te hago feliz. Y así lo quiso Dios, y así lo quisimos, estar siempre juntos, en cualquier asunto. Las horas se me van, si a mi lado tú estás, dándome tus besos, me llevan al cielo. Ahí les va, piedritas. Tal vez soy tóxico, pero bien te gusta, llevarte a donde quieras como una princesa, cumplirte los deseos, por eso le chingo yo, para darte una vida mejor. Y así lo quiso Dios, y así lo quisimos, estar siempre juntos, en cualquier asunto. Las horas se me van, si a mi lado tú estás, dándome tus besos, me llevan al cielo. Las horas se me van, si a mi lado tú estás, dándome tus besos, me llevan al cielo. Ya no me preocupo, herencia del patrón es, lo del puerto, clic así. Puedo olvidar esos recuerdos, trabajoso, pero puedo hacerlo, los momentos olvidados, entre buenos y unos malos. Los sentimientos hablaron, ya no regreso al pasado, ya no me preocupo, me están esperando. No las necesito, las necesito, las tengo para pasar el rato, no confío en ellas, ya me he defraudado. Yo no estoy para rogarles, menos para hacer rescaso. En ese caso, así me quedo, soltero disponible para andar de perro. No ocupo una relación, no ocupo más dinero, no ocupo otra distracción, si distraído estoy. En lo mismo de vuelta, no ocupo que me entiendas, no es por nada, pero las viejas que están regresan. No estoy para hacerte feliz, porque me haces sufrir. Ahora te toca a ti, y a mí me vale verga lo que tú sientas por mí. Las cosas ya cambiaron y me formaron así. Los momentos pasaron y ahora estoy mejor sin ti. El pasado, ya es el pasado, te dejé por las mamadas que pasaron. Los momentos que me dices no son nada, ahora dices que me quieres y me amas. No te creo en nada, puras pendejadas. Es muy tarde para pedirme perdón. Estoy con tres viejas aquí en el colchón. No es por ser culero, porque así yo me divierto. Les doy una M30 y yo loca, las vuelvo. Carnal, que no quieres decir que las vuelves locas. Con cualquier cosita que les diga, ya se locan. No ocupo exagerarles, así es como está la cosa. Mi única vieja es la mota, María es mi esposa. De todos modos, todas las viejas son celosas. Solo por mirarnos, sin tocarnos, se nos mojan. No prefieren estar conmigo que contigo, porque cuando están conmigo, mejor ni pa' que les digo. La neta estoy mejor, solo que mal acompañado. Fue muy claro lo que pasó y lo que pudo pasar, pero fue el pasado. El pasado he pisado, lo que fue olvidado. Pero sigue la vida, no te aguites, alguien más vendrá pa' alegrarte los días. Ya no soy el mismo, no siento lo que sentía. Te miro con otros, antes me arruinaba el día. Ahora ando despreocupado, como da vueltas la vida. No confío en ellas, porque ya me han defraudado. Se dejan llevar cuando ven las joyas y los centavos. Pero ¿qué le hago? Si así son las aceptamos. De vez en cuando, no más para pasar el rato. Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka. Ese polvo rosa que te aloca me provoca. Ahí están los escoltas, vida peligrosa. La corta en la bolsa, niña, claro que se nota. En el antro bien coco y me pongo bien loco. Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco. Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros. Pelico peligroso, tu culo redondo. El antro bien coco. Y me pongo bien loco, con las luces en rojo. Y tu vato no sabe que yo te provoco. Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros. Pelico peligroso, tu culo redondo. Pelico peligroso, tu culo redondo. Baby, baby, pésame el nuestro. Me sigue mochillando. Quiero que lo pongas en cuatro o cinco de la mañana. Pelico peligroso, el antro bien coco. Y me pongo bien loco. Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco. Compas marshmallow, tamas a la orden, viejo. Pelico peligroso, tu culo redondo. Pelico peligroso, tu culo redondo. Pelico peligroso, tu culo redondo. Puedo olvidar eso recuerdo. Trabajoso, pero puedo hacerlo. Los momentos olvidados, entre bueno y uno malo. Los sentimientos hablaron, ya no regreso al pasado. Ya no me preocupo, me están esperando. Yo las necesito, las tengo para pasar el rato. No confío en ellas, ya me han defraudado. Yo no estoy para rogarles menos para hacerles caso En ese caso, así me quedo Soltero disponible para andar de perro No ocupo una relación, no ocupo más dinero No ocupo otra distracción, si distraído estoy En lo mismo de vuelta No ocupo que me entiendan No es por nada, pero las viejas que están regresan No estoy para hacerte feliz Porque me haces sufrir Ahora te toca a ti Y a mí me vale verga lo que tú sientas por mí Las cosas ya cambiaron y me formaron así Los momentos pasaron y ahora estoy mejor sin ti El pasado ya es el pasado Te dejé por las mamadas que pasaron Los momentos que me dices no son nada Ahora dices que me quieres y me amas No te creo en nada, puras pendejadas Es muy tarde para pedirme perdón Estoy con tres viejas aquí en el colchón No es por ser culero porque así yo me divierto Les doy una M31 loca, las vuelvo Carnal que no quieres decir que las vuelves locas Con cualquier cosita que les diga ya se locan No ocupo exagerarles y es como está la cosa Mi única vieja es la mota, María es mi esposa De todos modos todas las viejas son celosas Solo por mirarnos sin tocarnos se nos mojan Prefieren estar conmigo que contigo Porque cuando están conmigo mejor ni pa' que les digan La neta estoy mejor solo que mal acompañado Fue muy claro lo que pasó y lo que pudo pasar Pero fue el pasado, el pasado he pisado Lo que fue olvidado Pero sigue la vida, no te aguites Alguien más vendrá pa' alegrarte los días Ya no soy el mismo, no siento lo que sentía Te miro con otros, antes me arruinaba el día Ahora ando despreocupado como da vueltas la vida No confío en ellas, porque ya me han defraudado Se dejan llevar cuando ven las joyas y los centavos Pero que le hago, si así son las aceptamos De vez en cuando no más para pasar el rato Yeah, it's true H.P. Records Rancho Milet